Reciente mencionábamos la entrevista que le hizo a Lorena Maciel en su programa de Radio con Voz a Burlando. Tenemos el fragmento donde Burlando se empieza a despegar de Jay Mamon. ¿Lo querés escuchar? Sí, por favor. Has defendido a personas que uno se encariña muchísimo, como los papás de Fernando y otras más, y muchísimas otras más. Y personas que uno, obviamente, le genera mucho rechazo, que yo, digamos, que hago periodismo judicial, entiendo que tienen que tener un derecho a la defensa, pero que la gente no le gustaría verte ahí. En el caso de Jay Mamon, esta tarde salió a hablar Lucas Benvenuto, a decir que quiere el juicio por la verdad, a decir pedime perdón, a insistir con su enojo, con el tema de lo que él dice que es toda una mentira a Jay Mamon. ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen? No, mira, yo me estoy un poco separando de lo que es la problemática de Jay y Lucas. Yo trabajé hace dos años en este tema y, como te dije, me dieron una misión, tenés que hacer esto, o sea, tenés que solucionar esto. Yo voy y soluciono. Se prescribió la causa. Obviamente, tomé un tema con la convicción, en un tema delicado, de la inocencia, ¿no? Y pude certificar situaciones que tenían que ver con la denuncia, que no eran reales. Eso es lo único que te voy a decir. No me quiero involucrar en el tema, es un tema muy sensible, donde la gente a veces, al no tener conocimiento en profundidad del tema, entra realmente en opiniones que pueden ser acertadas o no. No, amo la libertad de expresión, que opinen lo que quieran, pero yo realmente, seguramente, en esta segunda fase, va a haber otros colegas trabajando. Ah, perfecto. ¿De tu equipo? O sea, ¿va a seguir el estudio burlando representando a Mamón o directamente por una cuestión, además de que estás incursionando en la política, cambiará tal vez de abogado? Sí, si no sé lo que es lo que seguirá, de todas maneras, lo que sí te puedo decir es que, primero, es un tema sensible, que hay una problemática real, que evidentemente, Lucas, tiene de base situaciones que hay que abordar y que, obviamente, siempre en estos casos está bueno, no solamente escuchar las dos posturas, sino ver cómo se desarrollan todos aquellos protagonistas que son parte de la prueba. En este caso, ¿no se pudo hacer un juicio? Sí. No se pudo hacer un juicio. Porque, técnicamente, la causa ya había prescripto, ¿no? Por eso, bueno, está hablando... La causa, y es una cuestión de orden público, es donde... Coincido con vos, Maite, me parece que cambió, y me parece bien que haya cambiado. Dijo, hay que escuchar las dos partes y ver cómo se desarrollan las dos partes a partir de... Obviamente, no hubo juicio, como dijo, no hubo... Este... No se pudieron defender y demás, presentar pruebas, pero dijo... Yo entendí como que está mirando cómo se desarrolla... Claro. Y me hubo burlando también, un burlando político, imagino también... Es que toda la nota... En campaña, él me lo dijo. Este es el burlando más apacible. Es que el abogado ya acuó, el abogado le cerró la causa y quedó sobreseguido. Ya está, no. Ya está, no. Y además no puede hacer. Por ejemplo, esta nota, toda la parte anterior fue sobre su candidatura, su proyecto como candidato a la provincia de Buenos Aires, y en el medio te meten la... O sea, sabés que tenés que responder por esto, porque obviamente es el caso mediático que ya no es una cosa de espectáculo. Están los noticieros, están cadena nacional. Yo creo que él no quiere quedar pegado a esto. No, y está bien. Basta.